Hola amigos, hola, hola. Bien, hoy vamos a hacer una cosa radicalmente diferente que no he hecho nunca, bueno, que no he hecho nunca aquí. Vamos a hacer un boletín de noticias a la virulé. Sí, parece que sea una receta, pero no. Son noticias de verdad. Y hay de todo. Y tengo aquí unos invitados, pero son invisibles, no los podéis ver. Así que, bueno, vamos allá. A ver si nos lo pasamos por lo menos un ratito bien, después de tantas historias. Eso sí, al menos estas sabemos que son ciertas y no están manipuladas. Así que aquí, mi telediario. Cosas del mundo. Pero vamos allá. Ucrania se convierte en uno de los principales clientes de armas españolas con 210 millones en exportaciones. Zelensky, nota, Zelensky, se quejaba de que España no le daba armas. Por lo visto, este gran estadista y artista cómico esperaba que España le regalase las armas. No, no te van a regalar nada. Si lo quieres, págalo. Si otros te lo quieren regalar, qué problema de ellos. Ya que no lo dices tú, pues se preocupa nuestra María y Pili de que esto salga a la luz. De que estamos vendiendo armas y un montón. La guerra de Ucrania ha tenido una incidencia directa en las estadísticas de exportaciones de armamento español remitidas por la Secretaría del Estado de Comercio del Congreso. Como veis, esto lo dice el gobierno. Porque si no, uno lo diría. Pero bien, vamos allá. El gobierno de Kiev ha pasado de no figurar en la lista de clientes de armamento español a ser uno de los principales destinatarios a recibir material bélico por casi 210 millones de euros. Yo estoy seguro de que es muchísimo más. Pero en fin, yo me limito a leer. Ucrania se convierte en uno de los principales clientes de armas españolas con 210 millones en exportación. Para los que luego dicen que esto no es rentable. Esto es muy rentable. Vamos a ver. Hay una serie de industrias que son muy rentables. Pero todas son malas. Vamos a ver. La trata de blancas. Que da igual que seas hombre que mujer. O niño o niña. Igual. Que seas pequeñito. La prostitución. Sobre todo. La esclavitud. Y las armas. Y la droga, por supuesto. Todo eso da dinero, pero a raudar. Y este es un negocio legal. Amoral, pero legal. La cantidad se refiere a exportaciones autorizadas para la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso. El Himdú. Uy. Tiene el nombre de cosas de Bruce Lee. El órgano interministerial que autoriza o deniega las ventas de armamento español. Vamos, que lo que están mintiendo son armas españolas. Armas españolas. Por lo que se deduce de aquí. Si bien no implica que estas ventas se hayan materializado ya. Sí que indica que hasta qué punto el gobierno ucraniano ha escalado en la lista de países que reciben armas españolas. Aquí están mintiendo. Porque arriba te están diciendo en todo momento de que España ha cobrado, ha ganado ya 210 millones. Y aquí abajo dicen que no. Como veis, mienten más que hablan. La mayoría de las exportaciones de armamento autorizadas para Ucrania fueron proyectiles de artillería de 155 milímetros. Por valor de 118,36 millones de euros. En este canal se ha dicho en infinidad de ocasiones cuando se han tocado los temas militares que España es un gran productor de munición. De todo tipo de munición. Desde balas, sables, misiles, lo que queráis. Lo que queráis, España te lo hace. Durante el primer semestre de este año también se exportaron bombas por valor de 7,2 millones. Y 6,4 millones de armas de hasta 20 milímetros. No se precisa cuánto de este armamento fue donado por el ejército o fue comprado a empresas españolas. Ya os puedo decir yo que donar, donar, poco. 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 Quizás para comprar a alguien. Para comprar a alguien. Le donaron, pues yo que sé, pues una pistola de oro o cualquier historia de estas. Que estas cosas saben a las películas, pero siempre se dice que en la realidad, la realidad siempre supera la ficción. Las autoridades para mandar armas al régimen de Riyadh, que lidera una coalición que participa en la guerra del Yemen, rozaron los mil millones de euros, 994,6, de los cuales se han exportado ya más de 300 millones de euros. El baile de números, cuando se habla de esos temas, porque mienten. No te van a decir nunca la verdad, porque eso genera tanto dinero, que hay gente que la gente chupa. Los políticos meten su... y van chupando. Y entonces, pues ya está. Y hay mucha gente que chupa. Por lo tanto, no te van a decir cuánto dinero nunca te lo van a decir. Pero eso no pasa solo en España, eso pasa en todos los países que tenemos industria armamentística. El segundo país al que se autorizaron más exportaciones durante el primer semestre del año fue Canadá, curiosamente. Yo conozco una persona que está enamoradísima de Canadá, que se cree que aquello es el paraíso. Yo digo no, yo, tú hablo que quieras, pero no es el paraíso, eh. Aquello es el porche o el patio delantero o trasero de Estados Unidos. Lo que pasa es que está más moderno. Seguido del Reino Unido, curiosamente, a nuestros amigos ingleses les vendemos 448 millones de euros. Yo iría duplicando o triplicando, o multiplicando por 5 o por 10. Vamos a multiplicar por 10 y posiblemente estaremos más cercanos. Como esto es una noticia a la virulé, ¿verdad que sí? O que mi amigo invisible no está. Nota. Para los que piensan que esto de las empresas armamentísticas no son un negocio, pues lo es. Y de los que más trabajo ofrece, es decir, los que más mano de obra necesita, pero especializada. Ahora, si consigues entrar en una empresa de estas, vas a estar muy, muy, muy bien cuidado, vas a ganar mucho dinero y vas a tener trabajo para toda la vida. Posiblemente la boca cerradita para toda la vida también. Eso sí, ¿dónde trabajas? Pues en esta empresa. ¿Y qué haces? A, cazando moscas. Pero que se genera muchísimo trabajo y genera muchísima riqueza y muchísimos puestos de trabajo. Y aparte, estás muy bien pagado. Y obtienen, pues, unas ganancias espectaculares estas empresas. Y eso, en última instancia, pues, ¿dónde va a parar al gobierno? Al Estado. Al Estado. Es el famoso retorno que hemos hablado muchísimas veces. Que tú, el día que vendas, ya hemos vendido 27 fragatas F100, que no son ni la mitad de buenas que las nuestras. Bueno, por fuera son igual, pero material que llevan dentro no es lo mismo que llevamos nosotros. Llevan otro. A gusto del que sea. Pues, si a nosotros nos ha costado uno, a quien la compra le va a costar 20. Bueno, pasamos a las noticias. Pasamos a otra cosa. La migra invisible no está tampoco. Marifuárez. National Geographic vuelve a elegir... National Geographic vuelve a elegir un pueblo español como uno de los diez con mejores vistas del mundo. Montefrío. Esto está en la provincia de Granada. Estos anglosajones... Nota. Estos anglosajones están descubriendo la salida. Por ejemplo, la patata o el huevo o... O yo qué sé. Me iba a decir una aguarrada, pero no la digo. Pero la pienso. En España hay cientos de pueblos preciosos. Pero preciosos. En cualquier lugar de España... A menos hay feos. Cada cosa hay que decirla. Pero el pueblo es precioso. Pero a esos anglosajones no les gusta... Pues ellos primero eligiendo en cualquier chorrada de cualquier sitio del mundo que un sitio de España. Va a ser posible. Nota. Estos masones y su leyenda negra... Pues, en fin, allá hay ellos. Allá hay ellos. Mirad, estuve viendo más noticias el otro día. Comentario. De arqueología. Resulta que creo que es en Georgia. En Estados Unidos. Pues hay un montón de runas. Las runas son piedras de estas víctimas. Resulta que todas son falsas. Falsas. No saben qué hacer. Ya. Para decir que allí. Fue boc esponja antes que color. En fin. Son así. Hay que aceptarlos como son. Son tontos. Son tontitos. Son cortitos. Así es Montefrío en la provincia de Granada. La foto es preciosa. Buscadla. Porque no voy a colgar imagen de Montefrío. Voy a montar... En la carátula de... Tanto del anuncio de esto. En el que va a salir dentro de un ratito. Bueno. Voy a darme prisa porque... Va a llegar justito. Pues son chorradas. Y me las voy a guardar para cuando haga estos noticiarios. Que lo voy a seguir haciendo. Si os gusta. La prestigiosa revista de viajes, National Geographic, ha vuelto a poner sus ojos en el municipio granadino de Montefrío. Incluyéndolo una vez más en su reportaje sobre los 10 pueblos del mundo con las mejores vistas, como ya hizo el año, en el año 2000. Lo hacen porque no tienen más remedio. La localidad granadina aparece en este listado junto a otros pueblos famosos por sus vistas como Courdais, Ducel, en Francia, Funtans, en Cabo Verde, Onsen, en Turquía o Villar, Sudoyón, en Suiza. En el listado también aparecen a Chira, Italia, Bonifacio, Francia, yo tengo un amigo que se llama Bonifacio, Orvieto, Italia, Ventia, Grecia y Castellfollit, de La Roca, en España. Siendo esta última localidad junto a Montefrío la única española que aparece en el reportaje. ¿Por qué aparece en el reportaje? Pues porque son miles de personas las que visitan, cientos de miles de personas, una burrada, una riada de personas que visitan esta población de todo el mundo. Y estas poblaciones de todo el mundo. Y funcionan boca a boca. Y lo cuelgan en sus redes sociales. Y no tienen más cojones que ponerlo. Pero no lo ponen por gusto ni cosas de estas. En fin, que la alcaldesa está muy contenta y que es el mejor regalo de Navidad. Pues sí, porque te van a llegar más y eso pues el pueblo lo va a enriquecer. En el comentario. Eso sí, lo reconocen es porque no les queda otra. El boca a boca y las miles de visitas que recibe este pueblo, pues no tienen más remedio. Ya está. Pero el pueblo es precioso. Bien, pasamos al apartado del espacio. Buscad la noticia de lo nuevo que ha aparecido en Marte, porque todos los días aparece algo en Marte. Un objeto que ha fotografiado Marte, que tiene toda la pinta tuladez y dices, esto es de la guerra de las galaxias. Un sable láser. Un astable láser. ¿Qué es realmente? Particularmente yo creo que es algo que se les ha caído. Al Jedi, por supuesto, al rover que va por allí, eso tiene que ser un Jedi, un cabello de Jedi. No puede ser que se les haya caído un trozo de algún orbitador o lo que sea, pero se han encontrado de verdad que parece que tú ves la fotografía y te crees que estás en la guerra de las galaxias. Estamos de acuerdo que la primera impresión que has tenido es similar al resto de las personas, cuando lo veáis. El objeto fotografiado en Marte tiene toda la pinta de ser la empuñadora de un sable láser. ¿Qué es realmente? El objeto fotografiado en Marte tiene toda la pinta de ser la que se les ha caído en Marte. Que es un cacharro que hay por ahí, que va cargando muestras y cuando esté más avanzado, la próxima sonda que llegue, pues teóricamente tiene la capacidad para llegar aquí. Y la cosa interesante que ha ido recogiendo por ahí en su viaje, pues teóricamente regresará a la Tierra. Y aquí se estudiará. Aunque se conocen muchas cosas. Y se caían más. Y es que estamos ante un tubo de muestras que ha sido dejado en la superficie marciana por el rover Perseverance, dentro de la misión Mare Brunsen, que se encargará de recoger dichas muestras para traerlas a la Tierra. Vaya, pues ya ha salido la historia. Parece ser que sea un tubo que hayan dejado. Esa es la explicación que dan. Pero acordaos que mienten muchísimo. El pequeño contenedor está fabricado en titanio y contiene rocas marcianas, habiendo sido depositado en una región conocida como Casa Sutía. Porque no lo voy a decir, porque está en inglés y yo, inglés y yo somos peleados. Y nada. En la actualidad, el rover Perseverance cuenta con 17 muestras en su interior, incluyendo lo que han denominado como una muestra atmosférica. Bien, aquí la historia está en que esto, todo lo que ya está dentro de ese rover, en el depósito ya guardadito, pero eso en próximas misiones, nada más hay la tecnología y el megao, que eso vale mucho el patinero, pues son cosas interesantes que han ido encontrando y que van a estudiar aquí, en la Tierra. Pero, nota, demasiadas cosas aparecen en el mar. Demasiadas. Y el FBI, la CIA y la NASA ya se pasan más tiempo contando cuentos y dando excusas con lo fácil que es decir. Porque es raro el DIP, que no te aparezca una noticia de Marte descubriendo, pues, esto o aquello, lo otro, lo otro, y todo son excusas. Algo pasa ahí. Algo está pasando por ahí. En fin. Y pasamos a otro tema, también internacional. Este, esta de espacial, este, este es internacional. China, China, la República Popular China, se adelanta al mundo entero y publica una normativa para acabar con los, con las noticias falsas. Es que lo pone en inglés, no lo quiero leer. Que vamos, que, que va detrás de las noticias falsas. Que si no cuentas la verdad, pues, pues te van a cerrar el chiringuito. Los, al final lo que voy a decir, los DIP Fakes, imágenes que parecen reales, pero han sido creadas artificialmente, parecen estar en el foco de los reguladores. Un documento al que tuvo acceso RIP, la prestigiosa agencia de noticias Routers, a principios del verano, hacía un llamamiento a Google, Facebook o Twitter para acabar con ellos. Estamos en un plan de que te manipulan todo lo que te da la gana y tú no te enteras. Porque hoy en día pueden replicar mi cara y mi voz, y tú ni te enteras, ni te enteras, y eso es peligroso. Y eso se está haciendo todos los días. Esto es una nota, obviamente. No para eliminarlo, sino para controlar su uso dañino al ser utilizado para hacerse pasar por algún personaje público para difundir noticias falsas, es que puede salir el presentador que a ti te dé la gana, el que tú más creas, el más creíble que sea para ti, es que se puede hacer. Aunque no os lo creáis, se puede hacer. Porque salen nuestros gustos. No queremos móviles inteligentes, relojes que te dicen dónde estás, y esto y aquello y lo otro. Pues ese es el precio que se paga, que salen toda tu vida. No lo que queréis utilizar internet para todo, pues lo saben todo sobre ti. La Unión Europea, incluso, quién es la persona que te informa, en qué medio te informas principalmente, y el de la persona que más que te cuenta la historia, la noticia, y más que la crees. Esto da para un programa serio, para una reacción seria. Bien, la Unión Europea impondrá sanciones de hasta un 6% de la facturación global de la compañía en caso de no cumplir con un mandato. Pero China va más allá. China directamente te va a corujir, te va a romper el chiringuito, y te va a mandar a la universidad, bueno, ya sabéis, a reeducación. Al otro lado del globo, la administración, por todo el globo, es China. ¿Veis cómo cambia? Europa y China es el otro lado del globo. La administración del ciberespacio de China, la CAC, que regula, entre otras cosas, apartados importantes del sector tecnológico del país, está a punto de implementar una nueva normativa sobre los date fakes. Sobre todas esas cosas que se hacen en un ordenador, sobre todas las mentiras que cuentan los medios y cosas de estas, ya se está preparando para ejercer cuando sea el nuevo amo del mundo. A partir del 10 de enero, según recoge Rooters, la CAC va a vigilar más de cerca a este tipo de tecnología para buscar aquellas imágenes falsas. Y se te pilla en China, te lo vas a pasar divertidísimo. Así se busca terminar definitivamente con posibles suplantaciones de identidad. Que eso sucede en Occidente, en España, sucede todos los días. Ya digo que esta noticia debería de haber sido, yo es que no la he leído del todo, tendría que haber salido un día a hablar de esto, haciendo mi memoria. En ese sentido, la regulación se dirige a las tecnologías de síntesis de imágenes y voz humanas. Además, lo que os he dicho, la CAC ofrece además algunos puntos clave de esta legislación. En primer lugar, cualquier usuario ha de dar su consentimiento para que su imagen se utilice para dicho fin. Además de que se prive terminantemente que cualquier tecnología de este tipo difunda noticias falsas. Cosa que me parece estupendo. El problema es si el usuario ni se entera que está siendo utilizado su cara, su imagen y su voz. Ah, ¿cómo os habéis quedado? Contentos, ¿verdad que sí? Comentario. Parece que Jinping ha tomado una excelente iniciativa. Ojalá se cumpla y no se convierta en censura. Y si es verdad, pues que cunda el ejemplo. Que cunda el ejemplo. De todas formas, parece que China, que Jinping, va directamente al tema informático. Al tema de suplantación de personas por monigotes y con tu voz. Y con tu voz. Es tremendamente peligroso. No os lo podáis imaginar. Con una llamada de teléfono, con cualquier tontería, te coge en la voz, te la graba, empiezo a hablar yo, empiezo a decir las tonterías que me da la gana y lo digo con tu voz, pero aparte con tu imagen. Yo no lo sé hacer, pero hay gente que lo sabe hacer muy bien. Y no creáis que es tan difícil. En fin, nota. La inmensa mayoría de los medios españoles estarán temblando. Me pregunto cuántos periodistas, por llamarlos de alguna manera, hay por ahí que nunca han dicho una teoticia que sea verdadera en su vida. O, por ejemplo, de las noticias que se han dicho hoy, en todos los medios de comunicación, que están comprados con publicidad del gobierno y con dinero directamente del gobierno y publicidad institucional, eso es una manera muy efectiva de saber qué medios están comprados. Y también, por otras partes, también se compran, obviamente.